Después de que te casaste no te he visto más Y después que tanto hablaste y a tu boda me invitaste Yo solo sé que te casaste y no te he visto más Yo recuerdo cómo te esperé aquella tarde que embarcada me quedé Perdí mi tiempo pudiendo tener otra niña que no sea tan descorte No confiando, te mando rencor Por todo lo que envío tú pasaste Y después que tanto hablaste y a tu boda me invitaste Yo solo sé que te casaste y no te he visto más Y después que tanto hablaste y a tu boda me invitaste Yo solo sé que te casaste y no te he visto más No sé por qué 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 Ay, alegría de saber Que ya no hay ganas tu alente Contigo porque no cuento Ya no quiero más alante Quédame tirarte No le tengo bien Yo no sé por qué Yo no sé por qué Y espero, y espero Y espero, y espero Oye Yo quiero que tú me lleves La hierba que tanto espero Oye Quédame tirarte No le tengo bien Yo no sé por qué Yo no sé por qué Y después que tanto hablaste Y a tu boda me invitaste Yo solo sé que te casaste Y no te he visto más Quédame tirarte No le tengo bien Yo no sé por qué Yo no sé por qué Dice Después que te casaste No te he visto más No sé por qué No sé por qué No sé por qué Felicidades mamá 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 Felicia de mamá Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué